Dicen que los recuerdos son los que quedan, pero muchas veces esa no es la realidad para las personas de la tercera edad. Teresa Leticia Aguilar Chagoya, originaria de Oaxaca, México y con una maestría en psicología educativa, pretende cambiar esa realidad con su proyecto de juegos de mesa para personas de la tercera edad. Cuando una persona adulta deja de tener mucha interacción con el habla, el conocimiento, el oído, entonces va perdiendo muchas de las capacidades mentales que tenemos. La inspiración para emprender este proyecto titulado Almacri fueron sus padres, especialmente su papá, quien vivió 104 años y que de acuerdo con Teresa, los juegos de mesa contribuyeron mucho a sus años de vida, ya que obtuvo muchos beneficios por medio de ellos. Están trabajando la convivencia, la socialización y también las estructuras mentales que intervienen en todos los procesos se van a volver a trabajar, la atención, la percepción, la memoria. De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina, alrededor de 40% de las personas de 65 años o más en los Estados Unidos tienen desgaste de la memoria asociado con la edad. Pero Teresa pretende cambiar esas estadísticas. Realmente no estoy creando nada más los juegos de mesa en sí, estoy creando todo un sistema que le permita al adulto mayor tener una vida de mejor calidad. Por el momento, Teresa se encuentra en el proceso de hacer este proyecto una realidad. Su marca ya está registrada en México y pronto la registrará en los Estados Unidos, pero para ella este proyecto es más que un negocio. Pues sabemos que el tiempo que ellos están con nosotros ya es corto, ya es corto y que ese tiempo vamos a hacérselo de calidad y nos va a producir a nosotros mucha satisfacción y a ellos mucha felicidad. Entonces vamos a hacer sus días, últimos días más felices. Teresa también espera encontrar un inversionista que le ayude a lanzar su pequeño negocio y así cambiar la vida de muchas personas. Reportando desde Los Ángeles, yo soy Sandy Luque, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.